Yo le digo yacemos a la par en el fondo del mar, ella responde no, estamos de pie en la orilla, yo le digo en verdad creo que ya nos ahogamos, ella responde no, estamos respirando muy bien, yo le digo a mi no me entra aire, ella responde yo tengo aire para las dos.